Que se preparen las pistas de baile este verano, porque Christopher Mateo piensa ponerle mucha magia. Así se llama su single debut con mucho ritmo y dispuesto a arrasar en los chiringuitos y las noches estivales. Pues las ganas que le he puesto, que eso va ante todo, una cosa sin ganas nunca sale bien. El apoyo de mi familia, que está aquí hoy conmigo. Y la letra, que es de amor, que es muy bonita, pegadiza, que lo tiene todo, se llama magia. El ganador de la anterior edición de Supervivientes no ha estado solo. Junto al joven han estado incondicionalmente su madre y su hermano Rafa Mateo. Porque las fuerzas, las ganas que le ha puesto, todo se ha mudado para la canción. Ha hecho muchos esfuerzos, muy grandes. Y la verdad es que tengo muchas ganas que salga ahí, que se vea y que realmente veáis el artista Mateo de la familia. Muchos de los compañeros no han querido faltar al evento musical. Sin embargo, sí que hubo una ausencia muy destacada. Su amiga Isa Pantoja. Pues si no está aquí es ella que se lo pierde, la verdad. Porque me molesta, porque van a estar todos mis compañeros, todos apoyándome. Y ella tenía muchas ganas de venir. Yo creo que se iba a preguntar, quizás ha estado influenciada un poco por Alejandro de Tú allí, ¿no vas? Puede ser. Abra cadabra son las palabras que Christopher Mateo va a poner de moda este verano. Y su magia va a ser seguro muy contagiosa. Abra cadabra o my girl.